¿Qué tal amigos? ¿Cómo les va? Buenas tardes. Estamos desde el River Oeste, acá en la ciudad de Guayaquil, el club social deportivo River Oeste. Justamente es el sitio donde va a llegar el ex vicepresidente Jorge Glass, después de esa larga caravana que justamente viene el rumbo a Guayaquil, luego de su salida el día de hoy del Centro de Rehabilitación Social de Cotopaxi. Aquí estamos justamente en el Club Social, Cultural y Deportivo River Oeste. Ya vemos gente aquí, justo personas que ya están haciéndose presente para el recibimiento del ex vicepresidente Jorge Glass. Vamos a hacerle una toma a la fotografía, que justamente ha sido tendencia el día de hoy esta fotografía. Aquí vemos a gente que se ha sumado a este acto que se va a preparar el día de hoy para el recibimiento. Cuéntenme señora, ¿desde qué hora están por acá? Yo estoy aquí con los compañeros de las 3 de la tarde, esperando, afiliando, Movimiento Independiente de Bonanza, compañero, Sonia Ayagual, dirigente del Distrito U. ¿Esperando el arribo del ex vicepresidente? Claro, esperando el arribo de nuestro querido vicepresidente Jorge Glass. Con ansia nos estamos esperando aquí desde temprano, por eso. ¿Qué han preparado para el día de hoy? Una buena reunión que ya están preparando todos adentro, están llegando y están entrando, están pegando sus afiches para que vean con cuántas organizaciones cuenta nuestro vicepresidente. ¿Usted cree que hay capacidad para que puedan entrar todas las personas? Porque tengo entendido que viene una caravana de más de 100 vehículos. Si no entramos todos, estamos en las calles, están para sostenernos aquí en las calles. Bueno, es una de las personas que está a la entrada, a la entrada aquí al River Oeste. Vamos a justamente entrar al sitio donde va a dar su discurso el ex vicepresidente Jorge Glass. Se está preparando esta tarima, justo esta tarima que está aquí, que es un ring de boxeo, va a ser la tarima donde va a dar sus palabras o su discurso el ex vicepresidente Jorge Glass. Aquí vemos una gran cantidad de personas que de a poco están llegando al Club Social, Cultural y Deportivo River Oeste. Hay gente que está afuera y alrededor del River Oeste que ya se están haciendo presentes desde muy temprano. Vamos a ver si podemos conversar con otras personas. Mi estimado amigo, ¿usted viene al recibimiento de Jorge Glass? Fuente, ¿de dónde viene usted? Aquí en la esquina. Bueno, ¿qué se siente recibir una persona que estuvo más de 4 años detenido? Bueno, para los gobernadores desde el inicio del proceso político verdaderamente es algo muy emocionante que se demuestra que se demuestra en las acciones que tomaron en las calles de la presidencia. El presidente no son ideales y que todo lo que pasó y todo lo que está viviendo al final del día va a ser un parque de este proceso político para seguir avanzando con la siguiente presidencia. ¿Qué es lo que se ha preparado para el día de hoy acá? Justamente el recibimiento, conversar con él, que él dio sus palabras, conocer a Ciencia Cierta, qué es lo que estuvo pasando, que él nos dé esa voz de aliento, esa voz de liderazgo para seguir avanzando. ¿Por qué? Porque es que es mejor que él para que coman las riendas ahorita en todo el proceso. ¿Te recuerdo su nombre? Gonzalo Vera. Don Gonzalo Vera, bueno, uno de los amigos que vienen a recibir al ex vicepresidente Jorge Glass, acá justamente al Club Social Cultural y Deportivo River Oeste. Con el Club Social Deportivo River Oeste, justo por acá hay más personas que el día de hoy se han hecho presente. Vamos a ver si podemos conversar con una de las que vienen a recibir al ex vicepresidente. ¿Me recuerda su nombre? Marcela Chávez. Marcela, ¿usted de dónde viene a recibir al vicepresidente Jorge Glass? Del sector norte de la parroquia Targhi. Bueno, cuénteme, ¿hay emociones encontradas, me imagino, el día de hoy al saber que Jorge Glass llega acá a Guayaquil? Los que realmente lo hemos seguido desde el número uno hasta este momento, tenemos emociones encontradas de saber que el hombre inocente estuvo en una cárcel, que destruyeron su vida, a sus hijos, a su madre, a su esposa. ¿Cómo no vamos a estar nosotros felices los de la revolución ciudadana, los que pudimos tener, que hicimos vicepresidente, el que nos ayudó y por realidad ahorita estamos con él, porque él fue el que nos ayudó a cambiar esta revolución, a cambiar un discapacitado que esté en una empresa, porque él fue el que estuvo con los discapacitados como vicepresidente y él nos apoyó bastante. Y ahora sí, este ahorita es una semilla que él dejó, porque ya mismo comenzarán a venir los compañeros de todos los sectores. Nosotros quisimos coger puestos, por eso estamos aquí. ¿Qué le quiere decir a Alex, vicepresidente, el día de hoy a usted? Que Dios siempre estuvo contigo y nosotros, el pueblo, también. Que te queremos, te queremos ahora como presidente. ¿Me recuerda su nombre nuevamente? Marcela Chávez. ¿De qué sitio? Parroquia Tarki. Parroquia Tarki. Bueno, acá están las personas desde la parroquia Tarki. Hay otra dama que también usted se ha hecho presente desde muy temprano. ¿Por qué tan temprano a recibir a Alex, vicepresidente? Porque nos da una reina inmensa al saber que por fin se hizo justicia. Y lo vamos a tener cerca ya acá, acá en Partido Comisionero, porque lo que hicieron con él es la injusticia, que todos lo saben. Por eso estamos aquí esperando, porque él es un líder. Él es la fuerza y él aguantó donde estuvo. Por eso estamos aquí, para recibirlo grandemente a él, porque fue un buen vicepresidente, que ayudó a mucha gente. Incluso ayudó para las convocatorias, ayudó a mi familia. Y en eso te voy a agradecer, por eso estoy aquí. ¡Qué lindo! ¡El triunfo! Muchísimas gracias. Bueno, son unas expresiones de la gente que de a poco está llegando hasta acá, hasta el Club Social, Cultural y Deportivo River Oeste. Ya vemos que se sigue sumando la gente que viene de distintas partes de Guayaquil. Vamos a ver si conversamos por acá con otro dirigente de la Revolución Ciudadana. Un dirigente de la Revolución Ciudadana, con Luis Cubillo. ¿Dónde vas a salir? Estamos en vivo para Ecuador en directo. Ecuador en directo. Por acá vamos a conversar con don Luis Cubillo. Don Lucho Cubillo, ¿cómo le va? Un gusto saludarlo. Para Ecuador en directo, en vivo y en directo. Bueno, el día de hoy, después de cuatro años, el recibimiento para Jorge Glass, apoteósico que se ha dado desde... Que salió del centro de rehabilitación de Cotopaxi, por todo el sector donde viene atravesando hasta llegar a Guayaquil. Pues bueno, la gente se está apostando acá al Club Social Deportivo River Oeste, Lucho. Bueno, es una muy buena noticia para la militancia de la Revolución Ciudadana. Una muy buena noticia para los ciudadanos que consideran que la decisión de un juez de otorgarle la vea corpus es una decisión legítima y legal. Pero no es suficiente. No es suficiente. La persecución continúa. No podemos dormirnos en los laureles. Tenemos que seguir enfrentando a la persecución y tenemos que lograr que quienes han perseguido sean castigados por persecutores. Esos socialcristianos, esos de Creo, esos de Lazo, esos del gobierno de Moreno, que nos persiguieron y nos pretendieron destruir, que sepan que estamos más vivos que nunca porque estamos en el corazón del pueblo y vamos a retornar para volver a soñar, para volver a pensar en el futuro. Bueno, usted todavía no ha hablado con la mayoría de gente que de a poco se está siendo presente aquí en este sitio. La gente, usted particularmente, Luis Cubillo, ¿qué le quiere decir a Jorge Iglesias? Yo lo que le quiero decir es bienvenido. Que bienvenido. Aquí hay tareas para fortalecer la organización política de los ciudadanos. Sabemos que él será un gran aporte a la conducción, para la construcción de una organización política amplia, incluyente, donde reconozcamos a todos los hombres y mujeres, a los jóvenes de buena fe, que quieran aportar a construir un nuevo Ecuador. Con la conducción del compañero Jorge, estamos seguros que lo vamos a lograr. ¿Qué piensa de las críticas que hay del avias corpus que le han dado a Jorge Iglesias el día de hoy? He visto algunas críticas de la prensa corrupta, de esa prensa que se benefició de la persecución, de esa prensa que miente todos los días. He oído algunas críticas de los socialcristianos. Los socialcristianos gobernaron con Moreno y con Lazo durante cuatro años. No nos olvidemos. Ellos fueron los del gobierno de la ley humanitaria. Ellos fueron los del gobierno de la pandemia. Cuando el gobierno no hacía nada por atender a los hoyaquileños, ellos estaban en el gobierno. Por lo tanto, que ahora no vengan a decir lo que están diciendo. La principal preocupación debe ser, debe ser recuperar la patria, recuperar los sueños, no recuperar los intereses de los banqueros y de los privilegiados. Ellos tienen contradicciones con los banqueros. Sí, tienen contradicciones. Pero no tienen contradicciones con los privilegiados que se han enriquecido explotando a los trabajadores de este país durante todo el periodo del retorno a la democracia. Lucho, ¿a qué hora está programado el arribo de Jorge Glass al River Oeste? Pensamos que llegará entre seis y media y siete. Debes tomar en cuenta que salieron aproximadamente a las doce de la Tacunda, un poquito antes de las doce, y que la euforia en las ciudades que va recorriendo es tremenda. Por lo tanto, cuando pasa por centro poblado, demora más de lo previsto. ¿Viene entrando a las ciudades? Esperamos que esté entre las seis y media y las siete de la noche. ¿Jorge Glass viene entrando a las ciudades por donde tiene que pasar? Viene entrando a las ciudades saludando, saludando a la gente. Bueno, gracias al arquitecto Lucho Cubillo, un dirigente de la Revolución Ciudadana que también se ha hecho presente desde muy temprano acá al Club Social, Cultural y Deportivo River Oeste. Quiero decir que afuera también hay gente, todavía la gente no ha entrado hasta acá, pero bueno, hay bastantes personas que de a poco se están sumando aquí a este sitio, que está ubicado aquí en la calle 11, en la calle 11, y Huancabilca, justo aquí está el Club Social, Cultural y Deportivo River Oeste. Vamos a ver si de pronto conversamos con el presidente para ver qué es lo que se ha preparado para el día de hoy. Este, el presidente del Club Social, Cultural y Deportivo River Oeste es el abogado Jonathan Manegas. Vamos a ver si conversamos con otras personas que están llegando por acá. Mi estimada amiga, usted también viene a recibir al ex vicepresidente. Claro, pues. Cuéntenos cuál es ese sentimiento que siente en este momento usted. Bueno, son sentimientos centrados que por el fin que se hizo justicia por algo que no debía hacer. Por esta persecución política de toda la partidocracia. Pero hasta, como dice nuestro presidente Rafael Correa Delgado, al final del túnel está la luz. Entonces, eso es lo que está sucediendo en estos momentos. Así conforme estamos con el vicepresidente, que es todavía nuestro vicepresidente, estamos al pie de la lucha para con Rafael y con todos los perseguidos políticos. ¿De dónde viene usted? Yo vengo de aquí de Gómez Rendón y vení a la casa. ¿Desde qué hora hasta acá? No, no, no. Siempre he llegado, pero siempre he estado pendiente de todo. Sí, sí. Ok, muchísimas gracias. Bueno, otra persona que se ha hecho presente de este sector, justamente desde este sector, donde queda el River Oeste, a unas pocas cuadras. Bueno, este es el ambiente que se está viviendo aquí en el Club Social, Cultural y Deportivo River Oeste. Aquí vemos a las personas que aún siguen llegando. En poco tiempo parece ser que este sitio va a quedar muy pequeño. Gracias a todos los que nos están escribiendo. No se olviden de compartir esta transmisión y seguir toda la transmisión, porque no solamente es esto lo que ustedes van a poder ver en este momento, sino que estaremos durante, tal vez no todo el evento, pero vamos a transmitir gran parte de lo que sucede aquí en este sitio. Así que están invitados a seguirnos. No se olviden de poner el me gusta en la fanpage de Ecuador en directo, compartir la transmisión. Y bueno, después también pueden seguir la página de YouTube, porque ahí también pueden ver toda la transmisión que haremos desde aquí, desde este sitio, donde se está preparando pues la bienvenida o el recibimiento, el recibimiento al ex vicepresidente Jorge Glass. Vamos a hacer una última panorámica. Ya vemos que las gradas están de a poco siendo ocupadas. Aquí vemos carteles que dicen por ahí la revolución ciudadana. Sandra Figueroa, una de las dirigentes, me imagino que está aquí presente. Por acá vemos al presidente del Club Social, Cultural y Deportivo River Oeste, el abogado Jonathan Banegas. Es más panorámica de lo que justamente, cómo está en este momento el Club Social Deportivo River Oeste. Es lo que les podemos informar, así que no se olviden de seguirnos en pocos minutos. Estaremos nuevamente haciendo un en vivo y dándoles a conocer de lo que va a pasar este día aquí en este sitio.